Canal patrocinado por Instant Gaming Juegos al 70% de descuento Link en la descripción Un saludo Pues continuamos chicos, justamente por donde lo dejamos Aquí Ha caído solo, vale Y estamos en el agua Puedo saltar Tengo el salto doble Perfecto, y tenemos las mariposas ahí Así que supongo que Son cuadrados Que chulo con el agua ahí Y no sé Relajante el agua en un juego también Ahí está ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a hacer muchas combinaciones de saltos Eso mola un montón Porque ahora yo hago el salto doble Luego subo para arriba Y puedo volver a hacer el salto doble Lo que pasa es que lo he hecho corto ¿Vale? Está muy bien Está muy bien Y tengo que ir para atrás del todo Venga, les voy Venga, podías dejarme ya saltar Hay que ir atrás del todísimo Para Para que me vuelva a caer A ver Ahora ahí Hacemos así ¿Sí? Ah, y encima no era por aquí Muy bien No, no me digas No me digas No me digas que tengo que volver atrás La madre que me parió Voy a volver atrás ¿Verdad? Bueno, venga Vamos Venga, les voy Ya tenemos abierto Eso Sinceramente es que no sabía Dónde iba a caer No había visto ni siquiera El cuadrito ¿Vale? De agua De debajo Vale A ver Aquí al cuadrito este Desde aquí A las mariposas Y ahora directamente Para Acá Desde aquí A este cuadrito Es el que no había visto yo antes ¿Vale? Porque la estrellita hay que cogerla Mira Muñequitos No sé Yo creo que la estrellita Mejor cogerlas ¿No? Con una base fundamental del juego Por lo que hemos visto ¿Vale? Vale Alto de fe Vale ¿Vale? Vale Que chulo Coño me he pasado Venga, let's go Joder Esquinazo hemos pegado Ok Todo lleno de agua Esto es lo que hemos visto en cada vídeo anterior Va a señalar más estrellas Supongo Vale Todavía no se le ve una forma clara Las estrellas Por aquí habrá algo Maripositas Que chulo Visualmente hay que disfrutarlo, chicos Hay que disfrutarlo muchísimo Ese sol O luna de fondo Que no sé lo que es Quería llegar aquí A ver Que parece que era lo que había que hacer Vale Pero no hay nada Oh, pero Esto es lo del agua Por debajo no hay nada No me permite sumergirme No sé lo que son los puntitos esos Por aquí no puedo ir Vamos a ir por abajo Nos vamos al subsuelo Vamos a ir por aquí 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 Muy bonito Muy bonito Más agua Una prueba Vale No me deja sumergirme del todo Vale Era por hacer la prueba De A ver si hay caminos acuáticos O algo ¿Y desde aquí? ¿Y desde aquí? Y es que he visto Una roca Como una mano señalando Hacia abajo Vale Y digo Por si acaso Ah, la maripasa es para arriba Vale Este sonidito del agua Hay que caer al agua Básicamente ¿Por qué burbujea hacia arriba? El agua Ay, qué bonito Lesco Sonido es brutal Qué bueno Como hielo, ¿no? Qué chulo Pues continuamos A ver Qué tenemos Cada vez más adentro De De la cueva Por arriba Vale Entiendo Ahí está Más hacia abajo Y más hacia abajo Hay que conseguir Dos estrellitas Pues izquierda Primero Todo hielo, ¿eh? Ey ¿Qué pasa? Entiendo Si me quedo aquí No me deja No me deja, ¿no? No me deja, ¿no? Ahora sí Ahora sí Vale Vale Hecho Primero Primero Ahora vamos para Derecha No me deja No puedo pasar No puedo pasar Me pasará lo mismo de antes Ok 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 Oh Vale Vale Vale, sé lo que hay que hacer No puedo , ¿no? No puedo ir No quiero que esté No entiendo. Vale, puede ser que tenga que ponerme aquí. Ahí está, había que poner un cubo debajo, para equilibrar. Pues sirve para bastante la mecánica esta del cubo. Y tenemos las dos. ¿Mecánica nueva? Ah, vale. Vamos a ver. Somos un pececito. Uy, el tiburón. Ah, no. Un pez. Enorme. Qué bonito es, tío. Ey, no te vayas. Eres mi estrellita. Ey. Cuatro. Cuatro más. Vale. Pues buscaremos cuatro. Por aquí va a haber alguna. Ahí está. Paso. Ah. Hay que buscarla paralela, ¿no? Me gusta, me gusta. Pero, ¿por dónde se entra? Vamos a ver. A ver. Claro, tengo que ver en la parte de arriba cuáles son las aberturas, porque por abajo no se ven. ¿Vale? Vale, la tenemos. Vámonos aquí. Pues tenemos una. Bauma. Aquí está cogida, ¿no? Supongo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? eso puede pasar vale tenemos ya tres vale por ahí no se puede vale hemos cogido esto y ahora nadamos por aquí no a ver por aquí no se puede vamos a ver aquí y nada más mariposas y hay más mariposas ahora tenemos que hacer esto vale creo que lo hemos hecho muy pronto vale venga let's go se han ido las mariposas se van en cuanto cuando sales del agua ahí está y ya podemos salir que ya tenemos otra está muy chulo las mecánicas llevamos no me acuerdo cuatro veremos a ver aquí no nos quedan dos por aquí no hemos venido ahí no se puede mariposas hay que darse impulso siempre vale desde aquí impulso impulso y mariposas y desde aquí impulso y por aquí y ahora ya podemos cruzar y ya tenemos la estrellita y saldremos en el hueco que no podíamos y nos falta una vale esta si la cogimos por aquí no había más camino y muy oscuro se pone esto no mal rollito no por ahí abajo no voy a intentarlo de nuevo no no me deja no me deja parece un límite vale ese sí le hemos hecho ese también por ahí hemos bajado y quiero que nos queda esta de aquí no te vayas no te vayas y y oye que que cabrona me va a tener así dando vueltas o casi le recorto eh se le puede pillar creo yo eh y y le pillé el truco es adelantarle un poquito y luego hacerlo del cubo que cojones una tortuga y nos iluminará por aquí abajo vale por eso no podíamos ir antes por aquí con nosotros al ladito de la tortuga vale qué le pasa ya podemos no o ya no es agua eh venga let's go muy chulo el mundito de agua por aquí no tenemos otra vez la chica esta de la estatua ahí está había que pillar impulso ponía que era la mano donde teníamos que llegar es precioso el juego eh ahora un pedete y cambio de color no ah no estrellitas mola muchísimo el arte que tiene mola muchísimo el arte que tiene Atacante en rocket-like, asesino en Overwatch Te adelanta con el coche, need for speed underground Y si va de crear matos, también trae Hearthstone Y es que no tiene fin, prototax is the king His pure skill for the entire family Do you want to meet it? Brother starts nothing, prepare everyone to meet I can fly like a bear